Música Jamás había visto un mercado así Podías encontrar de todo Pero Bourbon debía dinero a los centinelas de Hansa Y tenía prisa por marcharse ¿Qué onda Youtube? Pues bueno, hemos vuelto aquí Al Metro 2033 Con las aventuras de Artyom A ver si no crasheé el programa de la capturadora Vamos, vamos No me jodas, es Bourbon Eh, muchachos Será mejor registrarlos Dime, viejo borracho ¿Qué te traes ahora entre manos? ¿Y quién es el chico? Escucha jefe Seguro que podemos entendernos Por supuesto Charlemos un rato Y vosotros, vigilad a este Precioso ¿Qué tal gente? Eh, nomás lo saludé No me estoy moviendo ¿Y qué tal la chamba? Ah, te rapé en la boca, negro Estamos en un aprieto No puedo pagar a los delbacos ¿En serio? ¿Meta? ¿Qué me estás contando? ¿Y si mejor cargamos cajas en vez de mierda? Genial No podemos ir a Hansa Escucha Ten unos cartuchos Y consigue un par de filtros ¿De acuerdo? Tengo una idea Yo tengo que ir a ver a alguien Podemos quedar en el bar Pero los filtros valen 10 balas Venga, ahora vete Tienes unos 5 minutos Precioso Me trata de su gata Me can win Vamos a buscar balitas A ver si Con eso nos alcanza A los Filtros Que quiere Don Hueves Joder ¿Qué tal? Con permiso Estás haciendo el retrasado mental, Burbon No estás pensando Ah, muy rico Eh, guitarrita Bien Lamento la interrupción Pero Casi siempre se trababa ahí la capturadora ¿Por qué? No lo sé Pero no se ha trabado esta vez Ay, qué bonito Compré, compré Y esta Ese afilado No me convence Ay, este juego es Tenemos todo Porque vamos a cambiar esa arma Una de esas Y ya ¿Qué tal? Cámbiamela así Por esa Dos Te vendo Para quedar así Pares Y eso Ay, qué bonito el niño Quiero una rata Eibur Ah, ya está ahí esperándonos ¿Qué vas, Sauro? Ah, mira Ok Dale pues Yo te sigo Dios santo Qué ruida Dejar a ser un mercado Como si no lo supieras Uy Nos va a reventar la cara Pero no a mí Aunque claro Si no quieres pasar Mierda Es un placer Hacer negocios contigo Vale, vale Era broma Aquí Moscú Está bien Qué gracia eso es Oh my goodness Recarga No, no te apetece Ah bueno Ahora sí Vamos a la masca Ahorita Vamos a la superficie Comper, comper Dale, burbón Que nos van a descubrir Tronco ¿Qué te he dicho? Animal Y así es como todo salió bien Cuando salimos a lo que quedaba de Moscú Sentí miedo Y lástima Pero después de haber pasado una vida bajo tierra También aprecié una extraña belleza En el cielo plomizo Y el paisaje helado Bien Pues esta es la ciudad muerta Gruño Burbón Bienvenido a casa Artyom Bien O vamos a darle Acompañido del metal Muévelas Vamos a Ataque secundario Ahí está Silenciador Como si fueran muñecos de nieve Con arapos Mira por todos los rincones Aquí podría haber otro alico A veces se construyen esconderes No, pues esta chida Me gusta la escopeta Es chida Un filtro Seguro que nos viene bien Uy Ha 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 Soy un master No, falle A ver pues ¿Qué quiere culero? Te reviento la cara negro Bien Vamos ya con Burbón A ver si vamos a salir de aquí Tío, que pedo Listo Vamos Si Tenemos que llegar al respiradero Y desde ahí bajaremos Hasta la estación seca Después nos separaremos Y te daré mi vida Como te prometí Bien Ya no más arma de mierda Escóndete chico Oh ¿Qué viene? No salgas Si nos encontramos con la bestia En campo abierto Escóndete en alguna grieta Oh my goodness Yo las llamo Precioso ¿Ya no? Bien Pues esta es la ciudad muerta Bienvenido a casa Artyom Muy rico Gracias por la bienvenida No No ¿En serio? ¿En serio? ¿What? Uy Macunes Que se pudre aquí todo En un instante A ver Veamos Por aquí es donde yo me caí Vale ¿Hay balas? No No hay balas Vamos En silencio Mucho cuidadito Ya pues Suficiente Ah recogíamos cositas Uy Oh no Cállate 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 No me cago Dios santo bendito Pues ya no la voy a ocupar Esa Con silenciador Se pudre aquí el business Y Bueno Y pues nada Ya me han escuchado Los animales Estos Que prendamos un poco La linternita Por aquí Eso Yo sabía Hoy los oilos A los muy putas Míralo 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 Pues nada Hay que encontrarnos Con Bourbon Y Poco más Escuchar estos animal ecos Gritar A lo lejos Oh my god Drogas Oh my goodness A ver Dame que Me queda un ratillo Del filtro Apagamos La luz Por aquí No había balas Mira ves Me acordaba Si si Claro Mira Míralos A los muy putas Hay Haciendo De la guardia real Ahí está Muerto Muerto El puta Uy 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 Que se pone Bravos El torre es inocente A ver Aquí hay una flechita Que hice Para abajo Oh my goodness No se ha encontrado Aquí business Mira Es que Quisiera llevarla Pero Esco petechida Güey Que argüente Y La salida Es por aquí Pues nada Vamos a matarles Oh Se ha enterado La sabe Todas Ahí está Para estar Denme mis cuchillitos Oh my god Oh my god Pues nada Sabremos Si lo voy a lograr Después En el siguiente episodio Nos vemos Bye Bye